Gracias a una investigación del colectivo de víctimas por sus derechos en acción, Vida, se logró la localización del cuerpo de una persona en la Facultad de Medicina de la UAC Unidad Torreón, donde era usado como objeto de investigación por estudiantes, debido a un convenio entre la Fiscalía General del Estado y el Centro Universitario. La persona localizada fue asesinada en el 2011. Señalaron que se realizó una petición al Gobierno del Estado, donde piden se les informe en un lapso de 20 días cuántos cuerpos no identificados fueron donados a instituciones educativas. No nos han dicho nada, yo terminando, yo creo, aquí. Yo necesito hablar con las personas porque no estaba yo en la ciudad. Acabo de llegar, pero hay que presionar. Yo el lunes ya me tienen que dar respuesta, no más. La integrante del grupo señaló que de no tener alguna respuesta, se tomarán medidas extremas. Con información de Alejandro Llanas, para Meganoticias, Giovanna Bun.